¡Hola! ¡Buenos días, amigos, amigas! ¡Buenas tardes! Mi gente de Canarias y mi gente de todo el mundo. Siguiendo con esta sección de rutas por Gran Canaria, rutas gastronómicas por los mejores restaurantes recomendados de Gran Canaria gastronómica, hoy nos encontramos en la zona norte de la isla, concretamente en Sardina de Galdad. Vamos a visitar otro de nuestros restaurantes recomendados, con un tiempo maravilloso y este entorno incomparable. Estamos en Sardina de Galdad, concretamente vamos a ir a Terraza Restaurante El Ancla. Especialidad en pescado fresco y un pulpo que, vamos, no deja a nadie indiferente. Y precisamente esta es una zona histórica y antes de comenzar y de visitar el restaurante, les vamos a leer la leyenda donde Cristóbal Colón, bueno, pues se lo cuento ahora. Frente a esta punta de Sardina, el 11 de agosto de 1492, el almirante, don Cristóbal Colón, ordenó que la pinta quedara en Gran Canaria para reparar su timón. Mientras tanto, él seguía su travesía con la Santa María y la niña hacia La Gomera. Desde cuya isla y tras la estancia de siete días aquí en Gran Canaria, se lanzó al mar tenebroso en un viaje al descubrimiento que comprendió esa gran aventura tan trascendental para la humanidad como fue el descubrimiento de América. Y fue aquí, en Sardina de Galdad, donde paró para reparar uno de sus barcos. Un lugar histórico, un lugar emblemático y, como podrán ver, un entorno incomparable. Famoso ya no solo por su gastronomía, sino porque hay muchísimas personas que vienen aquí a practicar el deporte del submarinismo y cualquier deporte que tenga que ver con el mar como la pesca. Bueno, vamos a dejarles con esta imagen tan maravillosa en este día aquí en Gran Canaria, en Sardina de Galdad, y enseguida pasamos a visitar a la gente del restaurante, que seguramente nos está esperando ya con los brazos abiertos para descubrirles un poco más y, como no, también elaborar con ellos esa receta de una de sus especialidades. Pues nada, nos vemos ahora en Terraza, restaurante El Ancla. ¡Chao! Bueno, pues después de descubrir este palaje natural tan maravilloso de Sardina de Galdad, nos encontramos dentro del restaurante, justamente en Terraza El Ancla, en Sardina de Galdad. Y tenemos el privilegio de contar con la jefa, la encargada, la persona que dirige todo este restaurante y que además, no solo el restaurante, sino la cocina, la responsable, que salgan estos platos tan exquisitos. Ella es Flory. Flory, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, encantada de saludarte y muchísimas gracias por invitarnos a tu restaurante para que no solamente la gente de Canarias, sino la gente de todo el mundo, conozca este restaurante tan bonito, este restaurante con esta comida tan exquisita, pescadito fresco y además en un entorno histórico y maravilloso como es Sardina de Galdad. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Terraza El Ancla? ¿Qué podemos encontrar en este restaurante? Porque aquí hay de todo, variable, hay comida canaria, hay comida de todo para todo el público. Para todo el público, pero nos ha contado un pajarito que especialidad en los mejores pescados frescos de Gran Canaria, de la zona norte, los tenemos aquí en Terraza El Ancla y además unas recetas con toques especiales, secretos de la casa, como los buenos chefs, ¿verdad? Ese pulpo tan famoso y que nadie puede dejar de probar si viene a Sardina de Galdad, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Bueno, es un negocio familiar, ¿verdad? Bueno, semifamiliar. Sí, semifamiliar, porque tenemos también empleados que no son de la familia, que llevan muchos años con nosotros. Pues casi de la familia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántos años lleva viento el restaurante? Pues exactamente, yo creo que 20 años aproximadamente. ¿20 años? Y manteniendose día a día, luchando por la misma ilusión y preparando los platos todavía con más cariño que el primer día, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el plato estrella del restaurante? Ahora mismo el plato estrella es el pulpo asado con verdura y que viene de todo el mundo a probarlo porque ya está en parte de... En parte de todas las mejores guías gastronómicas como es esta de Gran Canaria Gastronómica. Ya les hemos dicho, aquí justamente paró Cristóbal Colón, del descubridor de América, para reparar uno de sus barcos. Lugar histórico. Aquí también pueden practicar cualquier tipo de pesca, pesca submarina y como no, el submarinismo. Y después, esa parada obligada en la terraza que hace un tiempo maravilloso siempre aquí en Sardina de Galat y si no, en el interior para disfrutar, no solamente del buen trato que nos da esta gente, sino de esa gastronomía y ese pescadito tan sumamente famoso. Hablábamos que es, bueno, más o menos un restaurante familiar, también tiene vuestros empleados, pero ¿toda la familia trabaja con ustedes? Bueno, parte de la familia. Parte de la familia. ¿Y cómo se lleva eso de trabajar con las hijas, con la familia? Bien y un tirín, como con toda la familia, pero de verdad que un tirín. Bueno, como verán, una mujer emprendedora, una mujer joven, una mujer luchadora y como no, más de 20 años regentando este restaurante con este éxito y nosotros vamos a descubrir un poquito más. El horario que tenéis al público, si vais algún día, cierramos los lunes y ahora mismo estamos abriendo de las 12 a las 8 de la tarde, el horario de invierno, sí. ¿Y cuándo hay más afluencia de gente? ¿Los fines de semana o los días diarios? Los fines de semana, sobre el sábado y domingo, sobre todo. ¿Y más verano, invierno? Más verano, más que en invierno. En invierno trabajamos más bien con la gente de afuera, los extranjeros. En tres semanas, sobre todo, trabajamos con extranjeros. Es lo más que tenemos en extranjeros. Sí, porque además Terraza de la Ancla está recomendada por casi todos los turoperadores del mundo. Vienen un montón de guaguas, de turistas, a disfrutar cualquier persona que quiera venir. Ideal para una comida de pareja, una reunión de amigos, una reunión de trabajo o si no, para cualquier tipo de celebración también, ¿verdad? Sí, 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 sin ningún problema. Bueno, pues lo que vamos a hacer es darles el teléfono para que nadie tenga ninguna excusa de ninguna duda a la hora de contratar cualquier almuerzo, cualquier cena y, por supuesto, las reservas. Mire, muy sencillito, es el 640-65-67-88. Un número móvil, pueden ustedes reservar por WhatsApp, pueden llamar hoy un día con cualquier tarifa plana, da igual llamar a un móvil o a un fijo. Y si no, lo tienen también en Facebook, Terraza de la Ancla, como no, sino también www.grancanariagastronomica.com Bueno, pues vamos a conocer a tu equipo de cocina, tenemos por ahí, tú eres la primera chef, ¿no? No, no. No, no es la primera chef. Yo soy la jefa de sala. Ella es muy modesta, pero ella es la persona que pone ese toque especial a los platos y ese secreto de la casa que no les vamos a desvelar. Tienen que venir aquí para comprobarlo. Vamos a pasar por el cocinero que se llama Víctor. Con Víctor y enseguida estamos con ustedes. Vamos a preparar el pulpo asado de Terraza de la Ancla. Hasta ahora. Estamos dentro de los fogones de la cocina de la Terraza de la Ancla de Salina de Galdas. Y nos encontramos, pues, con el chef. Ya nos estaba hablando antes, Flory, que Víctor es la persona que prepara todos estos platos y que también, por supuesto, bajo su supervisión, tienen esos toques especiales para que estos platos estén tan sumamente exquisitos. Víctor, buenas. ¿Cómo está vos? Bien, bien. Bueno, felicidades. Lo primero por todos los platos tan exquisitos porque nosotros los hemos probado, como todos los platos, de los restaurantes de Gran Canaria Gastronómica. Y es espectacular el sabor y la experiencia que disfrutamos cada vez que venimos. Muchas gracias. Bueno, Víctor, levantamos un poquito más la voz para que todo el mundo te escuche bien. Vamos a preparar ese pulpo. Vamos a preparar el pulpo que es el plato principal que tenemos aquí. Vale, pues vamos con los ingredientes. ¿Te parece? Yo me aparto, te dejo con Alex y le vas explicando los ingredientes. Tenemos por ahí un pulpo exquisito. El pulpo ya previamente ya está sancochado. La verdurita que le ponemos, zanahoria, pimiento rojo verde, cebolla y tomate. Y calabacín también vemos por ahí. Y calabacín, sí. Muy bien. Las especies estas que tenemos son... Las especies son el moho verde normal, de siempre, el canario, un poquito de orégano y pimienta. Y pimienta y la sal gorda y el ingrediente sorpresa que no lo queremos saber porque lo vamos a descubrir después. Y una papita sancochada. Una papita sancochada. Ya tenemos la sartén preparada para hacerlo. Y como verán, todo producto fresco, de primera calidad y con una... Cuidando hasta el último detalle. Bueno, pues vamos a pasar, Víctor, si te parece, a los fogones. ¿Cómo preparamos este pulpito? A ver, cuéntanos. Pues... El pulpo previamente tiene que estar sancochado, ¿no? Sí, tiene que estar sancochado. Vale. ¿Cuánto tiempo tarda en sancocharse un pulpo, Víctor? Este es un pulpo que es pequeño, tarda sobre media hora. Sobre media horita. Vale. Bueno, como es un plato que tarda en elaborarse, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a descubrir a Víctor cómo lo va preparando poco a poco. Como verán, la papita que está también sancochada, le echa ese mojo exquisito que preparan aquí en Perraza, el ancla de sardina de Galdas. Vamos a ver qué nos falta. No pasa nada. Mientras tanto vemos en otras sarténales cómo el pulpo se ha ido mezclando con todos los ingredientes. Y ahora me imagino, pasa por aquí, Víctor, que simplemente será emplatarlo. Antes previamente lo hemos frito un poquito, ¿verdad? Sí. El pulpo. La papa hace como de cama, como de almohada. Y vamos preparando y poniendo los ingredientes que previamente ya les hemos ido poltronando un poquito para que vaya dando ese sabor espectacular. Que dan las verduras al pulpo. Víctor, ¿cuántos años ha dedicado al mundo a la cocina? Veinte años. Veinte años, desde que se abrió el restaurante. Sí, desde que se abrió el restaurante. ¿Y fue por vocación o ha sido algo que ya por obligación? Por obligación y por vocación también, porque me ha gustado la cocina. Mira, hay una pregunta que yo tengo. Víctor, los cocineros que trabajan en los fogones de los mejores restaurantes, cuando llegan a casa también cocina o eso se carga a la mujer. Y luego, así que también, en día libre también, hacemos también algo de cocina también porque lo gusta, como una cosa que la llama. Y entonces hacemos algo y empezamos a hacer algo. Muy bien. Bueno, luego llevaría un poquito de pimientita. Bueno, pues ya lo saben, pulpo, verduritas, esa patita sancorchada, el mojo verde, como no, mojo verde canario. Lo dejamos un poquito al fuego. Y ya saben, ustedes si quieren descubrir ese ingrediente sorpresa que lleva este pulpo asado de terraza, va al restaurante El Ancla de Sardina de Galdar. Tienen que venir aquí para comprobarlo. Un poquito de pimienta. Y ahora sí, Víctor, vamos a despedirnos y ahora pasaremos a la mesa a probar esta exquisitez, este pulpo asado de terraza, restaurante El Ancla en Sardina de Galdar. Víctor, muchísimas gracias. Y aprovechamos ahora que está caliente. Y hasta otro día con otra receta seguramente. Y felicidades por ser tan gran profesional. Gracias a ustedes y ahora vamos a probar el pulpo en la mesa. Chaito. Bueno, pues ya estamos aquí sentados en la mesa con todos estos platos tan ricos y este pulpo que hemos preparado con Víctor en terraza El Ancla de Sardina de Galdar. Miren, gofio escaldado, papas arrugadas, bueno, queso del país, gambas al ajillo. Luego tienen carnes también como secreto ibérico, vueltas de solomillo a la casera, calamares saharianos, como no, las sardinitas fritas. Especialistas también en paella de mariscos, mejillones, pulpo a la gallega, cualquier tipo de marisco asado. Y como no, los pescados, fritura de pescado fresco, los tacos de pescado con mojo, el filete de pescado al grill y muchísimas más especialidades. Los postres caseros, todos artesanales que los hacen aquí con la receta familiar. Y luego además también pueden acompañarlo con los mejores vinos. Tanto un vino tinto como tenemos aquí, un crianza de Ramón Bilbao, la geria Lanzarote o este verdejo que para acompañar con el plato que tenemos hoy viene fenomenal. ¿Cuál es el vino que más suelen pedir nuestros clientes? La geria sale bastante. La geria. También es vermelos, hay gente que prefiere vermelos, pero la geria suele salir muy bien. Súper bien. Bueno pues, pulpo asado al estilo terraza del ancla con ese toque especial y ese ingrediente secreto que no lo vamos a descubrir porque tienen que venir aquí a probarlo. Gracias.